El Día de la Región será el año que viene en Cuenca, el 31 de mayo de 2017, en la capital con quien se acogerá esta celebración de gran importancia en toda Castilla-La Mancha. El año que viene, de entrada, me gustaría proponer al Gobierno, y lo haré en las próximas semanas, que Cuenca acoja la celebración del Día de Castilla-La Mancha, el día 31 de mayo. Sé que es un día que en esta ciudad suele coincidir con un puente, por tanto, a quienes no estén aquí porque estén celebrando sus vacaciones o su descanso fuera de la ciudad, se compensará con la gente que atraigamos en el Día de la Comunidad Autónoma. La Catedral de Cuenca acogió hasta ayer la exposición La Poética de la Libertad, de la que Paje ha realizado un balance muy positivo y donde ha anunciado que habrá más iniciativas de este tipo, en lo que el presidente regional ha calificado como una apuesta clara por la ciudad. Una gran exposición en la que tenemos depositadas muchas esperanzas, mil años, mil años de arte medieval. Una exposición que atraiga a miles y miles de visitantes a Cuenca, que lo haga además para recrearse en lo que somos, una enorme potencia cultural, que además lo fue y mucho en el mundo medieval. Atracción de visitantes y turismo es lo que también atraerá la Vuelta Ciclista a España, que pasará por Cuenca en 2017. Es un evento que mueve muchísimo impacto económico, que tiene en sí mismo, y solo con 10 minutos de helicóptero, tiene más promoción que la que pudiéramos gastarnos en toda la publicidad de la comunidad autónoma. Para el año 2018, otra exposición más, de larga duración y presencia en la ciudad, dedicada esta vez a la Semana Santa. Paje ha indicado que todo esto se hace con la intención de que la ciudad tenga pulso, tensión y objetivos para los próximos años.